243 años no se cumplen todos los días y por este motivo el Consejo Municipal de Envigado invita este sábado 14 de julio a toda la comunidad a celebrar con orgullo y alegría un año más de fundación de la Ciudad Señorial, un municipio ejemplar en el país gracias a su progreso y calidad de vida. Conoce la agenda de actividades programada para festejar este cumpleaños. Sábado 14 de julio, Parque Principal, 2 de la tarde, Acto Protocolario, premiación de la campaña Dale Voz a tu Bandera y con decoración de envigadeños ilustres. De 3 de la tarde a 8 de la noche, desfile de motos Harley Davidson, simultánea de ajedrez, juegos recreativos callejeros y presentaciones artísticas. 9 de la noche, show central con la orquesta Genota. El Consejo Municipal de Envigado te invita para que con toda tu familia nos acompañes el próximo 14 de julio en el Parque Principal para que celebremos juntos 243 años de la Ciudad Señorial. Consejo de Envigado, una voz para vos. Juan José Orozco, presidente.